Buenos días, Anthony. Un abrazo cordialísimo a todos los oyentes de los 740M de Radio Guatapurí. Hoy estamos originando en vivo desde la Fora, aquí en la ciudad de Valladolid Par, en toda la avenida Salguero 2189, para que usted adquiera el vehículo de sus sueños. El vehículo que usted desea está aquí para usted, para nuestros oyentes que están conectados a Radio Guatapurí. Estoy con Yelitza Acosta. Nos va a brindar toda la información de lo que tenemos disponible para la gente. Yelitza, buenos días. Bienvenida a Radio Guatapurí. Muy buenos días, mi querido oyente. Les saluda Yelitza Acosta. Estamos ubicados acá del concesionario Ford para brindarles y para darle información acerca de nuestro portafolio que estamos brindando acá en la ciudad de Valladolid Par, en el concesionario Ford. Cuando uno piensa en un vehículo, piensa en calidad, en comodidad, en alegrar a la familia con ese mismo vehículo. ¿Qué tenemos para ofrecerle a nuestra clientela? ¿Qué tipo de vehículos ofrecemos? Bueno, Ford está incursionando en la gama de camionetas. Tenemos amplia gama de vehículos donde tenemos la Skate, tenemos la Bronco, tenemos la H, tenemos Ranger, tenemos XLT que es la Explore. O sea, tenemos mucha variedad y mucho portafolio, mucho material para ofrecerles al pueblo, a Colombia, incluso a nivel nacional. Tenemos muchos vehículos para que nos visiten acá en nuestro concesionario Ford y se lleven su vehículo de sus sueños. Bueno, Yalitza, yo en estos días he escuchado de la publicidad de la Bronco, Whale Track 4x4. Háblame más del vehículo. Enamórame del vehículo para adquirirlo. Bueno, sí, señor. Aquí tenemos dos referencias del vehículo. Tenemos la referencia Bin-Bin y la Will-Dran, dos vehículos que vienen con mucha tecnología, mucho confort, mucha confianza en la forma de manejar. Dos vehículos que llaman mucho la atención. Tienen un diseño espectacular, un vehículo que le va a gustar. Acérquense a nuestro concesionario Ford y van a quedar satisfechos por el producto que les vamos a ofrecer. Bueno, la comodidad. Me dicen que tiene una cámara espectacular, que tiene también un reproductor de video espectacular. ¿Más de ello? Bueno, sí, señor. Ford es un vehículo, una gama que ha incursionado mucho en tecnología, en comodidad. Tenemos un vehículo bastante amplio, un vehículo que prácticamente te ayuda a ti a manejar, a orientarte cómo es la forma que tienes que manejar aquí en la ciudad y en carretera. Un vehículo que te orienta, que te dice, maneja por el carril sin de pronto pasarte al carril contrario. Un vehículo que viene con ocho bolsas de aire, un vehículo que viene con pantalla delantera, te viene con frenos ABS, EBD y aparte de eso, la comodidad y el confort que brinda Ford. ¿Cuál es el horario de atención para quienes están interesados hoy? De pronto el que viene llegando a Valladolid Par, desea adquirir el vehículo, ¿cómo lo podemos atender en el día de hoy? ¿En qué horario? Bueno, Ford está siempre atendiendo a todo el pueblo, a todos los clientes. Estamos ubicados aquí en Hanamoto Ford, Valledupar. Nuestro horario es de ocho a doce y de dos a seis. Incluso también tenemos horarios extendidos. O sea, que en cualquier hora que el cliente quiera venir a visitar a Ford, vamos a estar aquí atentos para atendernos. Tenemos dos asesoras, Yelitza Costa y mi compañera Marjorie, que siempre estamos acá disponibles para darle una mejor asesoría y una mayor atención. Bueno, a todos nuestros oyentes de Radio Guatapurí, los estamos esperando con todas las promociones. Vengan, disfruten de un buen vehículo cómodo, amplio, para que su familia esté segura. Ya regresamos desde Hamda Motors, concesionario Ford, en Valledupar. ¡Gracias!